El fraude se hace delito mayor cuando, además del dinero, el delincuente se lleva las ilusiones que se han puesto en un trabajo digno. Así le ocurre a muchas familias que por internet o teléfono reciben ofertas de empleo que luego son un timo. Álvaro es licenciado en Historia del Arte, pero le gusta el turismo. Se fue a Alemania para trabajar de recepcionista en un hotel y por una remuneración que nada tuvo que ver luego con la realidad. El trabajo no era como recepcionista, sino que era como camarero en el restaurante del hotel. Entonces, claro, pues me desilusioné bastante y eso hizo también que me volviera, otra vez, después de haber el tiempo y el dinero que había invertido en ello. A Isabel le llegó una factura inesperada de teléfono tras responder a una especie de entrevista de trabajo. Era un teléfono de los llamados de tarificación especial. Nunca más supo de la oferta de empleo. Trabajos que no se corresponden con la oferta o que tras pagar un adelanto pierden la pista del ofertante, como les pasó a este grupo de jóvenes de Jaén hace unos meses. No hay que quedarse de brazos cruzados si se sufre uno de estos fraudes. En algunos casos se puede recuperar el dinero, se ha sido telefónico, se puede poner una reclamación a la compañía para no pagar esa llamada de precio desproporcionado. Se puede denunciar ante las administraciones de consumo y en determinados casos en la policía, porque hay auténticas estafas alrededor de muchas de estas prácticas. Los casos más frecuentes de fraude de empleo ocultan cursos de alguna especialidad que dan academias o escuelas que ni siquiera garantizan las prácticas en empresas. Para cualquiera de estos casos, la policía ha dispuesto un número de teléfono para denunciar y que el delito no quede impune.